Alejandro Hermann también denunció el actuar de la Secretaría de Desarrollo Social a nivel federal por condicionar los apoyos del programa Oportunidades en los municipios de Huitamalco y Tehuacán. Ahorita a lo mejor ya no tarda en llegar el licenciado y los promotores. No es cosa de nosotros nada más. Ahorita ellos llegan y ya ellos continúan con su plática. Mi nombre es Joel Montiel Martínez y bueno, yo creo que a mí no me conocen mucho como los demás o como Paco, ¿verdad? Al único que conoce en aquí es a Paco y a Charly. Joel Montiel Martínez. Mi nombre es Joel Montiel Martínez. Bueno, pues el motivo de la visita de nosotros, de la solicitud de Paco por hablar con ustedes, es que nosotros venimos, bueno, antes que nada, lo que siempre les decimos, ¿verdad? ¿Esto es un programa de quién? Sí, comienzo de Carlos. El trabajo que es seguir dándoles el apoyo a todas ustedes, ¿sí? Todas ustedes como beneficiarios de oportunidades. Por lo cual, nos han encomendado una tarea, señora, venir a platicarles, a venir a convencerlas de que nos brinden su apoyo. Para seguir con esto. Y bueno, pues ahí tiene usted estas declaraciones. También se entrevistó a Javier López Zavala con respecto al mismo tema de los audios, de este escandaloso tema de Mario Marín Torres, a Jesús Morales y a otros tantos funcionarios, o bueno, no funcionarios, coordinadores, que están con Javier López Zavala. Y bueno, pues todos evitaron hablar del tema. Dijeron que ya era añejo, que tenía más de 10 años, y que era una guerra sucia, guerra negra, por parte de la coalición que está desesperada, porque señalan, va perdiendo. Lo cierto es de que nadie desmintió que era una conversación de Mario Marín Torres con una menor de edad en ese entonces.